Los vocalistas nos vengan con las orfiestas de la ciudad y hoy, como solista, os regala su talento. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a Ruli, un amigo mío de hace mucho tiempo. Gracias por la invitación a todos ustedes por estar esta noche ampliando todo el talento que hay en esta ciudad. Y bueno, a todos ustedes que les enseñan un gran privilegio, que se muestra, te dejo el invitado. Gracias por la invitación. 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 Gracias. Gracias por la invitación. 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 de la Academia All's Dance Grupo invitado esta noche Ahí están todos los integrantes de esta edad Gracias Joel Gracias chicos Por regalarnos su talento como grupo invitado por esta noche All's Dance Vamos a tener muchísimo talento que integran este grupo que dedican gran parte de su tiempo a la danza a lo que les encanta hacer a lo que les distrae nos mantiene ágiles y muy con un buen físico también Muy bien